Bueno, la mejor forma de adorar es adorar en espíritu, es que venga del espíritu. Las personas, no sé, a veces cantan como algo romántico, pero hay mucho más que adorar con el alma, es adorar en esa seguridad de que el espíritu de Dios está ahí, esa pasión que arde aquí en el espíritu y no aquí en nuestra mente. Yo creo que eso hace que nuestra relación con Dios sea sólida, sea estable. Creo que fuimos creados para adorarlo. Dios nos hizo para que lo adoráramos. Dios nos hizo para que tuviéramos comunión con Él. Cuando uno ve Génesis 3.8 dice que Adán y Eva estaban escondidos porque venía el Señor todos los días a la hora de la tarde. Era como un caminar con Él. Él los visitaba. Y la palabra que usa ahí es ruaj, es como la gloria del espíritu. Parece que esto, lo que uno puede entender es que Adán y Eva tenían esa coinonía, esa amistad con el espíritu, caminaban con Dios. Y para eso nos creó Dios, para tener esa coinonía, esa comunión con Él y para que lo adoráramos libremente, libremente. Así que yo creo que todo creyente debe buscar en su tiempo personal, no sólo una lista de oración, un capítulo de la Biblia por leer, sino generar un espíritu de adoración genuina, disfrutar en su presencia. Es algo del espíritu al espíritu. ¡Gracias!